Alto Verde Bienvenidos, Alejandro Paredes te presenta el siguiente video Aquí, en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube ¡Gracias! 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 Muy bien, la estrella de Guadaluco, un aplauso, y ahora nos vamos a los porteños Ahora arrancamos con los porteños Vamos a la locura como que es tarde Alejandro Paredes Te deja un gran abrazo de río Y te invita a un próximo encuentro Aquí en Alto Verde Querido Cultural Tu canal en Youtube